Hola a todos, el día de hoy les tenemos el capítulo 274 de los 7 pecados capitales y déjenme decirles que va a ser un capítulo más que nada de transición no es un capítulo que nos lleve a, oh que gran revelación como en el capítulo pasado pero da terminación al capítulo pasado, porque si se recuerdan en el capítulo anterior tuvimos que él se dio cuenta de que él era en realidad el ángel Mael o arcángel vamos a decirle mientras estamos viendo esta transformación de lo que es esta rosa a su verdadera forma que es el arcángel Mael, vamos a entender una cosa y va a dejar una interrogante que a lo mejor no nos están planteando directamente aquí esta rosa vino a tomar el mandamiento del amor ahora, este mandamiento alguien lo poseía quien aún no nos dicen pero ese mandamiento va a ser relevante más adelante en este caso Mael el título del capítulo va a ser el ángel caído de la desesperación Mael y ahí es donde viene el problema vamos a ver como él mismo desde su propia mente va a estar recordando los eventos de todo lo que hizo durante tres mil años durante esos tres mil años él actuó como un demonio a pesar de que estaba prácticamente consciente de que no era él una cosa que tenemos que mencionar es de que él de verdad si estaba digámoslo enamorado de Elizabeth a lo mejor no es tanto enamorado sino más bien con el deseo de que ella lo viera de que ella lo admirara cosa que no pasó a pesar de que fue aquel que fue reconocido por Redushiel aquel que es más fuerte de los cuatro arcángeles no llama la atención a Elizabeth eso no fue lo que le llamó la atención y esto le da cierta envidia y fue exactamente en ese momento en ese momento de debilidad que el verdadero Gotter aplica su magia y gracias a esa magia es cuando por fin se convierte en esta rosa para él fue un infierno en vida porque estamos viendo como aprendió a asesinar a su propia gente él se encargó de eliminar a este varios ángeles a gente común que él protegía convivió con los diez mandamientos a pesar de que fue ese encontro de todo lo que él había querido y perdió la gracia divina ahora ya no se le puede decir arcángel porque para que le pudieran decir arcángel a pesar de que tiene las alas en cierto momento él perdió lo que es la bendición de la diosa suprema sus ojos volvieron a ser como antes pero si nos damos a entender Elizabeth también tenía el mismo problema Elizabeth también este recuperó sus ojos pero no recuperó su su estatus de ángel no lo recuperan en este caso Mael va a ser un caso especial porque no fue por él que perdió sus poderes pero de cierta manera adquirió el poder demoniaco de la del mandamiento del amor así que posiblemente sea el primer híbrido que viene estando ahí el cual no tendría ninguna de las dos maldiciones pero tampoco tendría ninguna de las dos bendiciones los poderes los va a tener pero no creo que voy a tener ninguna ventaja tenerlos incluso ahorita está en el borde de la locura y aparece Gotter y es el que les menciona en este caso principalmente a King que esa es la verdadera forma de esta rosa que no es esta rosa es Mael y le pide a Mael que como él fue el que le realizó tal hechizo para que olvidara todo y tuviera nuevos pensamientos y nuevas ideas debe de iluminarlo a él ahí es donde para el capítulo sin embargo vamos a entender lo siguiente el Gotter con el que estamos hablando no es el Gotter original él no fue el que realizó el hechizo a pesar de que lo mate no pasaría mucho y recordemos que en este caso Gotter es inmortal no creo que exista ahorita actualmente alguien que lo pueda matar siendo que es una marioneta y no parece que ninguna parte de su cuerpo sea la real ahí es donde viene el detalle les digo queda pendiente un mandamiento porque cuando aparecieron los diez mandamientos era Meliodas el que estaba haciendo falta ahora que Meliodas este volvió a ser parte de los diez mandamientos estamos llenando una posición que ya existía vamos a ver que yo creo que no es su mandamiento del amor dudo que sea ese porque sería irónico con respecto a la maldición que tiene porque estas actúan como si fueran bendiciones para ellos que no que no deben de romper entonces sería un poco irónico o un poco de imposible tener ambos así que existe un mandamiento que no hemos visto este mandamiento no creo que sea ninguno de los maestros de Meliodas o Selris va a ser un personaje completamente nuevo o en su defecto posiblemente alguien que ya conociéramos pero que no ha tenido relevancia en la historia y pues eso sería todo este capítulo nos deja principalmente con la interrogante de que es lo que va a pasar aquí porque no nos dejan a entender que va a pasar con él porque aún falta que llegue Reduciel y se encuentre con su verdadero hermano ahora que recuperó la memoria puede que simplemente lo asesine lo cual llevaría a nada pero es una posibilidad Reduciel simplemente lo puede asesinar al haber sido parte de los demonios durante tanto tiempo sin importarle que haya sido su hermano y nos dejarían un problema de que no importó todo lo que pasó simplemente se le dio fin a la historia de Mael esperemos un poco en el siguiente capítulo para poder utilizar que es lo que va a venir bueno recuerda que si te gustó el video lo regreso un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego